Tengo la sensación de que no vuelves loca Tengo en mi mente grabado el momento Porque te fuiste, deseo me estás sintiendo Te pido, güey, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado Bring me back alive Bring me back alive Bring me back alive Bring me back alive Yo creo que me mataste desde que te fuiste Porque no siento el corazón y todo lo veo triste Que me tranquilicen, que me psicoanalicen Que me hagas lo que sea mientras tú vengas y regreses Te espero en la casa, la puerta está abierta Y siempre lo he estado por si tú regresas Ven, dame la vida Un beso me basta Para recuperar todo lo que me hace falta Bring me back alive Oh, 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 oh Bring me back alive Intento continuar mi vida Pero mire donde mire veo tu retrato Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato Si no me quedan huellas de tu bye 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 Dentro no es historia, ya es historia Si supieras que me ahoga tanta libertad My life is over Bring me back alive 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 Ok, regresa papi, calma este tsunami que arrasa en todo mi interior Sin ti no hay nada de mi, no music, no life No hay nada por lo que ser yo, I'm a gang Tengo la sensación de que no vuelve nunca Tengo en mi mente grabado el momento ¿Por qué te fuiste si aún me estás sintiendo? Te pido, jueves, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no me importa parar más el tiempo Si al despertar te encuentro aquí a mi lado Paulina Rubio Paulina Rubio BCF The Blown Queen Paulina Rubio Bobina Rubio Saúl それ a cabrón Udara annya no peut ir Ode Blown Queen 員 Gracias.